El Ecuador vive un conflicto armado interno. El Ecuador está en medio de un caos y de una inseguridad permanente. Y en esa línea, en la Asamblea Nacional, se intenta una suerte de ejercicios de populismo penal. Una suerte de ejercicios de populismo penal en donde en inaplicación, sin aplicar lo que dispone el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que han hecho es hacer una suspensión simple. Cuando el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que si hubieran observaciones en el Pleno, cuestiones que sean reflexionadas en el Pleno, tiene que volver a la Comisión de Justicia en este caso, recopilar estas observaciones, hacer los ajustes del texto, tomar en cuenta las observaciones y volver a someterlo al Pleno. Sin embargo, han hecho solo una suspensión sin retorno a la Comisión, con la finalidad clara en esta suerte de un populismo penal, de que simplemente discurra el tiempo, discurran los plazos, buscarán consensos, buscarán acuerdos, que yo le veo muy difícil que lo exista, para que, conforme a la norma, únicamente en 60 días puedan aprobar en este segundo debate la intención de reformas al Código Penal. Pero yo no creo que aquello prospere, y yo no creo que los asambleístas sensatos den paso y luz verde en medio de este conflicto armado interno a una propuesta de reforma normativa penal que lo único que hace es legislar para las bandas y para los bandidos. ¡Gracias!